Buenas tardes y bienvenidos al blog. Hoy les voy a comentar las primeras sesiones de una psicoterapia psicoanalítica. Primeramente supongo que todos ustedes saben que Budiade es un gran entusiasta del psicoanálisis. De hecho, sus películas son una muestra de una serie de personajes, como la mayoría de ustedes saben, donde todas aquellas contradicciones del ser humano quedan plenamente reflejadas en ellas. El amor, el odio, la envidia, los celos, etc. Digo esto porque seguramente viendo las películas de Budiade de alguna manera nos adentramos en el psicoanálisis porque de verdad que reflejan el interior de los seres humanos en vivencias que son fundamentales en la vida de cualquier persona. Bien, en relación al tema de hoy, las primeras sesiones de una psicoterapia psicoanalítica, he elegido este tema porque seguramente algunas personas que quieran o que piensen en hacer una psicoterapia psicoanalítica tendrán curiosidad por saber cómo son las primeras sesiones. Normalmente, a veces, puede haber una cierta preocupación a la hora de ir a un psicólogo y es de lo primero que quiero hablar. Hay gente que todavía piensa que ir al psicólogo es una cosa de personas que están muy mal de la cabeza. Nada más ajeno a la realidad. Nada más ajeno a la realidad. Un porcentaje altísimo, es decir, altísimo quiere decir el noventa y tantos por ciento de personas que van a un psicólogo, a un psicólogo clínico, a un psicoanalista, a un psicoterapeuta, son personas normales. Normales quiero decir personas que están casadas, que tienen un trabajo, que tienen sus amigos, que de diferentes edades, sean niños, adolescentes, adultos, pero personas normales. ¿Por qué entonces van a un psicólogo, a un psicoanalista, a un psicoterapeuta? ¿Por qué? Porque seguramente hay alguna área de su vida donde tienen dificultades. Dificultades no quiere decir que eso no les permita hacer una vida más o menos normal, más o menos normal. Pero esas dificultades que tienen en ese área les hacen sufrir, merman sus posibilidades y sus facultades y su capacidad de disfrutar de la vida y de llevar una vida satisfactoria. Hay un sufrimiento y por eso deciden ir a un psicólogo, a un psicoterapeuta, a un psicoanalista. Entonces, no tengan ustedes reparo en si sienten deseo y tienen algún problema que les preocupa, en poder acudir a un psicólogo, a un psicoanalista, a un psicoterapeuta, porque la mayoría de los pacientes, un porcentaje altísimo que recibimos en nuestra consulta, tienen este tipo de problemas que acabo de decir. Es verdad que también recibimos algunos pacientes que tienen problemas más serios. Esos problemas están dentro de la categoría de las clasificaciones psicológicas y psiquiatras que se llaman la psicosis. Cuando una persona evidentemente ya tiene una enfermedad tan grave como una psicosis, sí que hay muchas veces sus posibilidades reales suelen estar muy mermadas. Quiero decir que a veces son personas que no pueden llevar una vida normal, que no pueden trabajar, que no pueden tener las relaciones normales que tienen la mayoría de las personas. Y ahí sí que hay una merma muy importante de lo que podríamos llamar de una vida normal. Pero en el primer caso, como digo, las personas que acuden a las consultas son personas normales. Bien, esto es la primera aclaración que quería hacer. Las primeras sesiones de una psicoterapia psicoanalítica tienen dos objetivos. El primer objetivo es tener el conocimiento suficiente de ese paciente para poder hacer un diagnóstico. Por tanto, la elaboración de un diagnóstico es una finalidad fundamental de las primeras sesiones. La segunda es establecer con ese paciente una relación adecuada que haga posible posteriormente una psicoterapia. Si ese paciente al final decide hacer esa psicoterapia. Esas serían las dos finalidades fundamentales. Voy a hablar un poco de cada una de ellas. En cuanto a la primera, como he dicho, intentamos elaborar un diagnóstico. ¿Cómo se elabora un diagnóstico? Como ustedes pueden imaginar, dentro de la teoría psicoanalítica y de la psicología y de la psiquiatría, hay una serie de... se han hecho a lo largo de muchos años, incluso de siglos, una serie de estudios sobre muchísimos pacientes, una población de pacientes muy grande, y a partir de ellas se han elaborado teorías sobre la neurosis, sobre los trastornos borderline, que son los trastornos que no son ni neuróticos ni psicóticos, sobre la psicosis, etc. Y luego sobre cada una de las neurosis o de los trastornos borderline, o psicosomáticos o psicóticos. Y entonces lo que intentamos es hacer ese diagnóstico y pensar ese paciente donde lo situamos dentro de esas clasificaciones. Esto no quiere decir ni mucho menos que a ese paciente lo estemos así como... como diría yo, como poniéndolo en un mal lugar. No se trata de eso ni muchísimo menos, sino muy al contrario. Se trata de que tenemos que entender a ese paciente y ver qué problemas tiene, qué dificultades tiene, para a partir de ahí ver qué tipo de terapia conviene a ese paciente. Pues hay terapias diferentes para pacientes diferentes, para trastornos diferentes, para problemas diferentes, para dificultades diferentes. Bien, ¿esto cómo lo hacemos? Fundamentalmente lo que pedimos al paciente cuando llega a la primera sesión, normalmente los pacientes lo hacen casi sin decírselo a nosotros. Le pedimos, pero si se queda callado o no sabe qué decir, le pedimos que nos hable de aquello que le ha traído a esa la consulta. ¿Cuál es el motivo de su consulta? ¿Cuál es el motivo de que esté allí? Normalmente cuando decimos esto a un paciente, un postanteje altísimo empieza a hablar del motivo por el que está allí. Hay alguna persona que a lo mejor puede ser excesivamente tímida o que tiene dificultades en ese momento y puede quedar callada. Lo que hacemos en este caso es que tenemos un gran respeto por ese silencio, intentamos entender cuál es el motivo de ese silencio e intentamos ayudar a ese paciente a que pueda hablar sobre cuál es el motivo de su consulta. Pero bueno, en general, lo más normal es que el paciente empiece a hablar de cuál es el motivo de su consulta. Nosotros escuchamos atentamente, pero indudablemente en nuestra mente hay una serie de parámetros a partir de los cuales estamos haciendo esa escucha. Por ejemplo, uno de ellos es esto que les he dicho. Tenemos que elaborar un diagnóstico y tenemos que saber si el problema que nos trae esa persona es un problema grave, menos grave o muy grave. Eso ya es una primera distinción. Luego tenemos que saber si es una neurosis, si es un trastorno borderline, si es una psicosis. Eso es otra cosa que tenemos que aclarar. Y luego tenemos que aclarar si es neurosis, qué tipo de neurosis es, si es trastorno borderline, qué tipo de trastorno es, y es psicosis, qué tipo de psicosis es. Porque dependiendo de cuál sea la patología, cuál sea el problema, cuál sea la dificultad de ese paciente, vamos a tener una forma de actuación en la terapia o vamos a tener otra. Vamos a tener en nuestra mente una serie de ideas, que son las teorías que se han formado a lo largo del siglo, a partir de la escucha de montones de pacientes sobre cada una de esas enfermedades, vamos a tener en nuestra mente para, teniendo eso en cuenta, ayudarle, ayudar a esa persona. Entonces, este es un objetivo fundamental en las primeras sesiones del tratamiento psicoanalítico o psicoterapéutico. Como digo, es muy importante que el terapeuta escuche con mucha atención y que capte no solamente el problema del paciente, sino que capte a ese paciente. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de una fobia, que hablar de una fobia en ese paciente. Porque aunque una fobia, una agorafobia, por ejemplo, será un ejemplo que ahora les voy a poner, aunque una agorafobia tiene toda una estructura general, teórica general, que en cualquier manual de psicopatología podemos encontrar, sin embargo, esa estructura, esa estructura patológica, tenemos que entenderla en esa persona en concreto, porque esa persona ha tenido una historia a partir de la cual se ha desarrollado, ha habido una génesis y un desarrollo de ese trastorno, de esa dificultad, de ese problema. Por tanto, tendremos que estar atento, no solamente a esa clasificación, que digamos que podría ser similar para todas las personas que tengan ese problema, sino a esa clasificación, a ese problema, en esa persona concreto. Entonces, lo que pedimos al paciente es que nos hable de su historia. Cuando ya el paciente ha hablado de cuál es el motivo de su consulta, por ejemplo, ahora les pondré un ejemplo de una agorafobia. Cuando este paciente llegó, lo primero que me dijo fue lo siguiente, mire usted, desde hace un tiempo lo que me ocurre es que no puedo salir a la calle solo, tengo que salir acompañado con alguien, porque no puedo de ninguna manera salir solo. Eso es agorafobia, muchos pacientes que tienen agorafobia les pasa algo similar, pero no exactamente igual. Por ejemplo, recuerdo otro paciente que también decía algo parecido, pero sin embargo, cuando el paciente fue, fuimos profundizando un poco en lo que le pasaba, era bastante diferente a este primer caso del que le voy a hablar, ¿no? Bien, entonces, lo que tenemos que hacer es pedirle al paciente que nos hable de su historia, de que nos hable de su vida. ¿Por qué? Porque ahí, en esa historia, en esa vida, están las claves, están los códigos, a partir de los cuales podemos entender la génesis y el desarrollo de ese trastorno. Porque, como ya he dicho en otros vídeos anteriores, no podemos quedarnos en el síntoma. Lo mismo que un médico no se queda en el síntoma, un médico investiga para ver cuál es la causa de ese trastorno, de ese problema, de esa afección de la cual ese paciente le está hablando. En psicología hacemos igual. El síntoma es la última expresión, la expresión manifiesta de un problema, de una patología, pero la patología tiene raíces, ha tenido un desarrollo, ha tenido un inicio, ha tenido un curso. Y eso hay que buscarlo en la vida del paciente, en la historia del paciente. Por tanto, vamos a pedir al paciente, como digo, que nos hable de su vida, en estas primeras sesiones, de su vida actual, pero también de más atrás. También de su... Imaginemos que sea un paciente que tenga 40 años, y que esté, tenga un trabajo, y que esté casado y tenga hijos. Bueno, ese paciente seguro que nos va a hablar de su vida actual, nos dará muchos datos objetivos, de qué hijos tiene, de qué edad tienen, de su mujer, de dónde trabajan, de a qué se dedica, etc. Normalmente nos va a hablar de todo eso, claro que sí. Pero todavía, todavía es el dato que el paciente nos ofrece, seguramente ahí todavía no tenemos las claves, las claves, las causas, la etiología de ese problema. Tendremos que ir más atrás, tenemos que ir más atrás para realmente ver qué clima, qué ambiente ha tenido, qué tipo de relaciones ha tenido esa persona a lo largo de su vida para que ha hecho posible que se desarrolle esa fobia. Bien, por ejemplo, el caso del que le iba a hablar, solamente un poco, evidentemente, y además siempre con toda... para no desvelar, evidentemente, de qué persona esté hablando, por supuesto. Esta persona, como digo, tenía cuarenta y pocos años y llega un momento en que ella siempre había podido salir a la calle, había podido salir a la calle solo, pero llega un momento en que no puede salir y tiene, le produce tanta angustia que no puede. Entonces, para poder salir a la calle a muchas cosas, necesita ir con alguien, con una hermana, con su marido, con quien sea, pero con alguien. Bien, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Fíjese que en este caso, ella tenía miedo, tenía miedo a unos extranjeros, unos extranjeros que ella veía por el barrio, por donde ella, por donde ella se desplazaba, frecuentemente, frecuentemente. Y, ¿cómo se produce ese miedo? ¿Cómo se produce ese miedo? Y ya, como estas personas que, según ella me cuenta, andaban por allí, por las mismas calles, los veía frecuentemente, estas personas, estas personas, ella empieza a pensar, empieza a pensar que pueden estar vigilándola, que pueden estar, como, amenazándola. No amenazándola realmente, nunca la amenazan realmente, sino que ella piensa que en su interior ellos la amenazan, como que traman algo contra ella, que ellos no manifiestan, pero que como lo están pensando. Ahora, ¿por qué esta persona piensa eso, si realmente no hay ningún dato objetivo? Es decir, nunca le han hecho nada, nunca se han metido con ella, nunca la han insultado, absolutamente nada de nada. Pero entonces, ¿por qué? Miren, las fobias, las agorafobias, funciona a través de un mecanismo, a través de una situación mental, que llamamos desplazamiento. Esta persona había empezado a generar dentro de ella una especie de rabia, una especie de odio, una especie de temor a esas personas. Cuando esta persona, en su interior, en su mente, empieza a tener estos sentimientos hacia estos extranjeros, llega un momento en que ella cree, porque es todo un proceso mental, ella cree que ellos se están como enterando de lo que ella siente hacia ellos. Y al pensar ella que ellos se están enterando de lo que ella siente hacia ellos, ella piensa que ellos dicen, ojo por ojo y diente por diente, como esta mujer en su mente está sintiendo esto hacia nosotros, nosotros vamos a amenazarla. Esto es todo un proceso mental. Como digo, no ha habido ningún hecho que permita pensar eso. Porque si hubiera un hecho, es decir, imaginemos, imaginen ustedes que a esta persona le hubieran dado una paliza, le hubieran robado cinco veces, la hubieran violado, etc. Si hubiera un hecho objetivo muy claro y muy contundente, probablemente te diríamos, bueno, pues es que es normal que tenga miedo a salir a la calle porque pasó esto y esto y esto. No, no. Es que este es el problema de que justamente no hay un hecho objetivo que motive el temor. Por tanto, hay un problema interno. Hay un problema del sujeto. Hay un problema que está dentro de la historia del paciente. Está en su historia, en su vida. Entonces, esto, esto es lo que le ocurría a este paciente. Es decir, como digo, había desplazado unos sentimientos suyos que esta persona sentía hacia estos extranjeros y, una vez desplazados, ella pensaba, ella pensaba que ellos iban a amenazarla, iban a realmente hacer algo contra ella. Esto es un poco la forma en que esto se produce. Ahora bien, ustedes pensarán y esto de dónde surge. Es decir, ¿por qué esta persona empieza a pensar esto de estos extranjeros? Porque podemos, muchas personas, quizá por un cierto racismo que hay dentro de nosotros, en unos más, en otros menos, aunque a veces no lo confesemos demasiado, puede haber ciertos sentimientos, a veces de una cierta hostilidad, no digo siempre, hacia personas así con las cuales tenemos una diferencia. No es fácil tolerar las diferencias. Es difícil aceptarlas y es difícil aceptarlas bien. Por tanto, ahí pueden haber zonas mentales donde podamos sentir una cierta, unos ciertos sentimientos, hacia personas que son diferentes a nosotros. Bien, que proceden de otras culturas, que tienen otra raza, etcétera, etcétera. Bien, entonces, entonces, ¿de dónde surge esto? Cuando pedimos al paciente que nos siga hablando de su vida y de su historia y le ayudamos a que esto sea así, el paciente nos va abriendo ante nosotros una serie de puertas de su vida, puertas actuales y puertas del pasado. Por ejemplo, cuando nos habla de su familia, no de la familia de sus padres, en este caso, entonces, ahí empezamos a darnos cuenta de que el ambiente de su familia era un ambiente, no era un ambiente de confianza, era un ambiente deficitario en todo lo que tiene que ver con la confianza, todo lo que tiene que ver con la acogida, todo lo que tiene que ver con la comprensión, era un ambiente más bien sujeto a la crítica, lo cual hacía, lo cual hacía que esta paciente hubiera generado dentro de ella un estado interior de desconfianza, un estado interior de temor, una especie de tendencia de hipersensibilidad a todo lo que tiene que ver, como digo, con la desconfianza, con el temor, y esto no ya algo concreto, sino como algo general, como una forma de ser, como una forma de vivir, como una forma de estar en el mundo. Claro, en este caso que les he dicho, en este caso que les he dicho, como se trataba de una situación que se producía casi siempre que ella salía a la calle, ella fue generando poco a poco en la medida en que veía siempre que salía a la calle a las mismas personas, ella fue generando, fue proyectando, poniendo en la mente de estas personas una serie de sentimientos hacia ella, contra ella, que eran de ella misma y que eran proyectados fuera. y de esa forma empezó a pensar que si ella amenazaba en su interior a los otros, los otros también la amenazarían a ella, que si ella tenía sentimientos agresivos hacia ella, estas personas también tendrían sentimientos agresivos hacia ella y de amenaza, lo cual fue iniciando y fue generando esta fobia, esta agorafobia. Bien, esto fue lo que, una de las cosas que hicimos en las primeras sesiones, es decir, pedir a esta paciente que contara lo suficiente de su historia como para poder hacernos una idea lo más amplia y lo más lúcida posible de cuál era su problema. ¿Cuál era su problema? Porque, una vez hecho esto, una vez acaba esta fase, digamos, de diagnóstico, nosotros tenemos que hacer una devolución a este paciente. Es decir, nosotros tenemos que decirle, ya en la última sesión de este periodo de diagnóstico, que tenemos que decir, mire usted, le he escuchado durante estas sesiones, he estado pensando en todo lo que usted me ha dicho y considero, le explicamos un poco lo que pasa y considero que la terapia de cuál para usted sería esta y esta terapia la podemos hacer de esta manera. y entonces le decimos al paciente o a la paciente o a quien sea lo que pensamos y el paciente entonces puede aceptarlo o no aceptarlo, puede decidirse o no decidirse, puede pensárselo, damos toda libertad al paciente para que elija cualquiera de estas opciones. a veces incluso es bueno cuando vemos a un paciente que duda o que no lo tiene claro decirle, no, pues no se preocupe, piénseselo usted tranquilamente durante unos días y cuando lo tenga claro me llama y me dice si quiere hacerla o si no quiere hacerla. No se trata en ningún momento de presionar ni de obligar entre comillas al paciente sino que el paciente tome una decisión personal. ¿Por qué? Porque una terapia psicoanalítica en una terapia psicoanalítica exigimos que el paciente se comprometa de verdad con su vida. Es decir, que se sienta impelido a realizar un cambio en su vida porque sin ese cambio no va a ser posible superar ese problema porque ese problema no afecta solo a una parte de su vida sino que afecta a su vida general y a su personalidad en general y por tanto va a hacer falta ese cambio para que la patología se supere. Por tanto pedimos al paciente un compromiso fuerte sobre un cambio en su vida. Y esto es lo que hacemos en esta primera fase en esta primera sesión. He dicho también que había una segunda finalidad. La segunda finalidad es establecer con el paciente una relación adecuada para que esa terapia sea posible. Esto es importantísimo. El 50% de una terapia el éxito ese 50% está en el tipo de relación que mantenemos con ese paciente. No es posible realizar una terapia si no establecemos una relación de empatía y de confianza con esa persona. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que esa persona desde el momento fíjese usted desde el momento en que nos llama por teléfono desde ese instante incluso antes de verla tiene que tener la clara sensación de que ha encontrado una persona que le puede comprender que le puede acoger que la puede escuchar que va a hacerse cargo de verdad de lo que le ocurre. Y eso esa persona tiene que sentirlo desde el primer segundo del contacto con él o con ella. Yo les puedo decir como si ustedes han leído en el blog el primer artículo que colgué que colgué experiencia clínica sujeto subjetividad verán que la primera parte de ese artículo habla sobre la vocación del terapeuta. La vocación del terapeuta es fundamental para poder hacer esto que les he dicho porque no se trata de una especie así de teatro que los psicólogos hacemos con el paciente no nada de eso nada de eso 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 lo hará algún algún terapeuta que no tenga vocación que no esté en este trabajo por vocación pero si uno de verdad tiene vocación y ha sentido esa llamada a este trabajo que eso es la vocación una llamada interior uno no actúa como si fuera un teatro actúa así porque de verdad uno siente esa vocación tiene ese deseo de tratar a esa persona como merece y por tanto le sale espontáneamente le sale espontáneamente entonces esta persona tenemos como digo que saber escucharle desde el primer momento escucharle no es solamente estar allí escuchando unos sonidos no se trata de captar los mensajes que hay detrás de sus palabras los códigos ocultos los deseos los anhelos los sufrimientos las dificultades los conflictos las contradicciones el amor y el odio que hay detrás de esas palabras y todo eso está está en eso que nos está diciendo en esas relaciones en esas relaciones de las que nos está hablando en esas historias de su vida que nos cuenta ahí está y nosotros tenemos que escuchar eso con mucha atención y que el paciente en todo momento tenga la sensación de que estamos haciéndonos cargo comprendiendo todo eso que nos está diciendo es así como ese paciente tras estas primeras sesiones podrá tener seguramente en su interior la sensación la vivencia de que le hemos comprendido de que vamos a ser capaces de realizar con él de andar con él ese camino ese camino que es una terapia bien esto sería digamos los dos objetivos fundamentales de las primeras sesiones de una psicoterapia psicoanalítica como he dicho realizar un diagnóstico elaborar un diagnóstico bien elaborado y en segundo lugar crear un clima crear una relación de confianza de empatía para que esa persona pueda realmente vincularse al terapieta y el terapeuta a ese paciente y poder realizar la terapia yo siempre digo y diré siempre una y mil veces que yo estoy muy agradecido a cada uno de mis pacientes ¿por qué? porque sin ellos yo no habría podido realizar mi vocación y tengo que estar agradecido y estoy a cada uno de ellos y doy las gracias a cada uno de ellos y de cada uno de ellos he aprendido muchas cosas porque no solo los pacientes reciben de nosotros sino que nosotros también recibimos de los pacientes y a veces de ellos ellos nos enseñan muchas cosas el otro día mismo me ha venido ahora mismo a la mente estaba yo con una paciente y dijo una cosa que me sorprendió mire se la voy a decir a usted hizo hizo una aclaración que me pareció importantísima que dije yo caramba esto no lo habría yo hecho como ella vamos no me habría salido así dijo lo siguiente dijo que muchas veces tenemos miedo a sentir las cosas con pasión porque confundimos confundimos el descontrol el descontrol con la pasión y que no es lo mismo que una persona puede hablar de algo con pasión con interés con afecto con sentimientos y no por eso está descontrolado que no es más equilibrado y esto lo decía ella aquella persona que habla parece así en un tono monocorde en un tono que parece que no tenga vida que aquella que habla apasionadamente de las cosas porque tiene dentro de ella pasiones porque hay afectos porque puede sentir el amor pero también puede sentir la rabia porque la rabia también es necesaria sentirla muchos pacientes que no pueden sentir la rabia tienen una grave patología quizá de esto hable en otro vídeo pero fíjense ustedes que esto que dijo esta paciente en el momento en que lo dijo yo me dije para mí y además se lo dije a esta persona digo caramba digo hay que ver que aclaración que discriminación tan bonita tan bien hecha que ha hecho usted y de verdad que me gustó un montón ay yo aprendí algo no es que yo no lo sabía eso sí que lo sabía pero pero caramba esa persona me ayudó a entenderlo mejor he de decirlo así me ayudó a verlo de una forma más clara bueno pues esto ocurre en la sesión con los pacientes que también nos enseña muchas cosas y gracias a ellos podemos poco a poco a lo largo del tiempo irnos haciendo cada vez terapeutas más expertos con más experiencia y poder atender mejor a las personas que vienen a nuestras consultas bien esto es lo que quería decirles hoy también quiero decirles otra cosa creo que para creo que para la próxima semana espero poder hacerlo porque es poco tiempo pero bueno tengo algunas ideas pensadas y algo más que podré preparar quisiera hablarles de algo que algunas personas que entran en el blog dicen contra el psicoanálisis dicen por ejemplo que el psicoanálisis no es científico que es pura palabrería por ejemplo que que no sirve para nada así en síntesis vienen a decir esto claramente la verdad es que me dejan cuando dicen esto me dejan casi bloqueado porque caramba que el psicoanálisis que lleva más de un siglo de existencia más de un siglo que ha influido poderosísimamente en todos los aspectos de la cultura del siglo XX y esto no lo puede negar nadie que sepa algo de cultura donde ha habido miles de personas trabajando en ese campo que hay una bibliografía de miles de volúmenes miles de volúmenes en la biblioteca sobre todos los estudios que ha hecho el psicoanálisis de las diferentes enfermedades psíquicas que ahora vengan unos señores de pronto y digan el psicoanálisis es pura palabrería y que lo digan señores que lo digan diciendo que eso lo dicen desde el método científico que el método científico aplicado al psicoanálisis nos permite ver que el psicoanálisis es pura palabrería bueno me gustaría el próximo miércoles hablar un ratito de esto y salir al paso de esto porque no hay derecho y lo digo así no hay derecho a que un grupito de personas que de verdad los que visiten el blog pueden leer los comentarios que hay ahí y ahí verán a lo que me estoy refiriendo desprestigien de una forma con tan poco rigor con tan poca con tan poca conciencia de lo que están diciendo al psicoanálisis despertigien el psicoanálisis por tanto quiero salir al paso de eso quiero salir al paso de eso y decir a todos aquellos que puedan ver el blog algunas cosas en relación a este problema porque a mí no me afecta a mí no me afecta eso en absoluto porque yo tengo muy claro lo que estoy haciendo y lo he tenido siempre pero quizá a otras personas que no tienen mis conocimientos sí que les afecta porque dirán ah pues fíjate si esta persona dice esto tal entonces me parece que no se debe tener esa mala fe porque miren ustedes hacer una crítica razonable con fundamentos dialogante me parece justo y necesario para avanzar en cualquier disciplina pero permítame usted permítame permítame que lo diga con esta palabra pero vomitar ideas no se debe hacer no se debe hacer eso no es hacer ciencia eso no es dialogar cuando se reúnen en un congreso o en un simposio o en una reunión diferentes científicos diferentes profesionales de una disciplina aunque tengan ideas contrarias lo que hacen lo que deben hacer es dialogar y escuchar al otro y escuchar y decirme y usted yo no estoy de acuerdo con eso que usted dice por esto por esto por esto y dar una serie de argumentos y el otro si tiene capacidad de escuchar y seguramente va a aprender algo de esa manera cualquier ciencia avanza como no avanza es dándose hachazos y tirándose los trastos a la cabeza de una forma un tanto sádica por tanto el próximo miércoles quiero decir unas palabras sobre esto para disipar alguna duda y ofrecer un poco de luz a algunas personas que a lo mejor esto les ha confundido bueno pues acabo aquí una vez más quiero darle las gracias a todas los que escuchen este blog perdón este vídeo a todas las personas que visiten el blog les pido que que den ideas que den ideas de cosas que crean que podamos hacer que sugieran cosas que hagan comentarios que hagan comentarios a los vídeos a los artículos que propongan que propongan ideas que si es posible las llevaremos a cabo por ejemplo si alguna persona quiere exponer algún caso que le preocupe de él o algún familiar o algún hijo suyo algún caso que tenga de alguna cosa que le esté pasando yo con mucho gusto contestaré ahí en el blog y daré una orientación por ejemplo personas que tengan una agorafobia personas que tengan por ejemplo una depresión personas que tengan por ejemplo lo que he dicho un trastorno psicótico psicótico sí psicótico que es un trastorno grave pero que muchas veces un trastorno psicótico puede tener solución sobre todo si hay aras de la personalidad que están todavía que no están demasiado dañadas y esa persona no tiene esa esquizofrenia cronificada desde hace muchos muchos años entonces pueden ustedes acudir al blog para solicitar una cierta ayuda que yo en la medida que pueda se la ofreceré pues nada muchas gracias a todos y hasta el próximo hasta el próximo vídeo voy a ir mientras tanto poniendo algún nuevo artículo en el blog de aquí al próximo miércoles gracias a todos y buenas tardes